Hola mi gente de QTV, yo soy Carolina Catalino, la noche de hoy me encuentro aquí en el Copacabana, un club super reconocido en la ciudad de Nueva York, en donde se está llevando a cabo el lanzamiento de un artista, una bachatera, que tienen que ver que muñeca, y aparte de ser muy linda, es muy buena cantante. Así es que chequeen esta entrevista. Hola mi gente de QTV, la noche de hoy me encuentro con una artista que aparte de ser super guapa, es super talentosa, ella es Eli, y la voy a presentar con ustedes para que todos la conozcan. Ya te conocen Eli, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenida a QTV, háblame de la propuesta tuya musical, con quien has trabajado anteriormente y de todo lo que has hecho. Bueno, yo quiero te dar un concepto nuevo de lo que es la bacharta urbana, he trabajado con un sinnúmero de gente, tengo un gran equipo atrás de mí que me apoya muchísimo, los cuales son Edgar Brown, Pedro Valdés, Arturo, un sinnúmero de gente. Te he trabajado con el productor que era de aventura, él es mi asesor, Julio César García, y mi madre es mi manager, Sabrina Polanco, así que tengo un elenco grandísimo. ¿Y estás radicada aquí en los Estados Unidos o en la República Dominicana? Sí, yo vivo aquí, he crecido en el Bronx, en Nueva York, entonces estoy aquí, pero próximamente voy a ir de gira a la República Dominicana, estamos enfocándonos para febrero, así que espérenme por allá. ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Estamos pensando, no sé, por ahí hay una propuesta de hacer con uno de mis favoritos, Luis Miguel de la Malga, así que próximamente puede hacer que eso se me dé. Tremendo dúo, mi amor. Sí. Cántame un poquito o muéstrame, háblame de la canción que estás promoviendo ahora. Primero me cuentas y luego me cantas un poquito para que veas lo lindo que tú cantas. Sí, yo tengo dos temas de promoción, de los cuales estamos promoviendo ahora por todos los lados, que se llama Every Time We Touch y Te Extraño. Son dos temas compuestos por Pedro Valdés y Vanelli, entonces un pedacito de Every Time We Touch dice así. Every Time We Touch, I Get This Feeling, And Every Time We Kiss, I Swear I Can Fly, Can't You Feel My Heart Beat Fast, I Want The Slash, Te Quiero Junto A Me. Ay, qué lindo. Gracias. Bueno, mi gente, pues como ya saben, tremenda bachatera que se ha lanzado al mercado, así es que si agarren las que están y las que están por salir, porque miren qué muñecota. Date una vueltita para que te vean. Y aparte de muñeca, canta lindísimo, así es que apoyarla, que eso es un talento de nosotros único. Muchas gracias, es un placer conocerte y suerte en todo también y muchas gracias. Y mucha suerte a ti en tu carrera, éxitos. Continuamos con más.